Hola, amigos, buenas noches. Son las 12 y 9 minutos, ya logramos salir. Muchas gracias a todos por su atención, por haber estado pendiente. Ya salimos, 12 y 10. Estuvimos cuatro horas sitiados por bandas armadas. Todo esto lo vamos a documentar. Esto es muy grave lo que ha hecho el gobierno de Maduro, de hacer eso en un aeropuerto. Las consecuencias que tiene de todo lo que son las normativas de seguridad de los aeropuertos, todo lo que hemos tocado, lo que hemos tenido que vivir durante las últimas cuatro horas. No se trata de mí, sino se trata de todas las personas que estaban, que tuvieron que las llevaron a otra puerta y todo lo que le tocó vivir durante cuatro horas a personas que también estaban allí en el aeropuerto. Muchas gracias a todos. Ya vamos en vía. Te pido esta conexión.